Vamos a hacer cuatro filas, por lo menos, de ocho personas, ¿vale? Así que colocaros por el espacio y hacéis las cuatro filas. Aquí va a haber unos 36. Cuatro filas, nueve personas en cada fila. Vale, son cuatro filas, ¿eh? No tres. A ver, es que varios seamos, no las llevamos todavía bien. Vale, vamos a hacer nueve personas. Sí, pero ponlos más para allá, que se habrá... Vale, chicos, pues abríos el espacio hacia la derecha y un poquillo más para atrás. Para atrás, chicos. Vale, entre cada fila, medio tiene que haber un metro de distancia. Así que acercad un poquito más. Así es por el de atrás. Vale, más, 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 más. Y medio va a pasar. Vale, vosotros lo pagáis. Aquí en esta línea. ¿Aquí? Vale, chicos. El juego se llama calle y avenida. ¿Vale? Cuando el juego, vosotros si tú hay una avenida, es grande, ¿no? Sí, pues sería ver si uno está en calle. Si digo calle, tenéis que daros la mano con el que tenéis la mano. ¿Vale? Vosotros, por ejemplo, daros la mano así. Aquí. ¡No, no, 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 no! Vale, entre vosotros también quieran dar un metro de distancia. Así, echaros para atrás. Hernando, andad un poco hacia adelante. Más, más, más. Más, más. Un poco más. Ahí, a la altura de Hernando. Un poco. Ahí. Poneros más cerca. Marga. Ahí. Sí, en esa línea está bien. Ahí, ahí. Vale, chicos. Espérate. Es que ahí no caben detrás, ¿eh? Echa el banco para atrás. Si no, lo hacemos. Sí, mejor hacerlo así. Chicos, como estáis, os ponéis en esta dirección, ¿vale? En cuatro filas. No, no, déjalo. Como están, como están. Igual, da igual. ¿Sabes lo que digo? Da igual que se pongan así. Vale, chicos. Si yo digo calle... Fran, Fran, pero lo que digo es que se pongan así, pero en vez de que haya cuatro columnas, que sean ocho columnas de cuatro, así podemos hacerlo, como quieras, vaya. ¿Cómo tú veas? ¿Cómo tú veas? Ellos lo que harían es quitar dos filas de esas y que se unieran a los del fondo. ¿Sabes? Y lo hacemos en esta línea. Y mirar para acá, mirar para acá, mirar para acá, mirar para acá. Vale, chicos, esta situación es de calle. Tienes que dejar un metro de distancia. Vale, una presión se la va a quedar. Vale, y la otra tiene que pillar a esa persona. Tiene que escapar entre todos vosotros, ¿vale? Y evitar que lo pillen. Vosotros siempre tenéis que estar con las manos juntas. Si estamos en casa. Ahora mismo, con las manos. Estos son calles. Si yo digo avenida, os giráis, os colocáis con la mano con vuestro compañero. ¿Vale? ¿Avenida sí, calle sí? ¿Avenida sí, de rotonda o...? Ahora que hagan calle, avenida, y luego cuerdan los de rotonda. Y mira, al fondo, sobran dos, míralo. ¿Avenida sí, de rotonda o...? Elvi, tenéis que mirar para el otro lado. Nunca podéis cruzar las manos. ¿Me acuerdo? Tres, dos, uno, ya. ¡Avenida! ¡Avenida es el que está! ¡Avenida! 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 ¡Vamos! ¡Va! ¡Otro dos! ¿Qué quieres? ¡Cero! ¡Ah! ¡Que voto no va a tomar un momento grande! ¡Ah! ¡Adiós! 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 Ahora tienes que pillarlo tú. ¡Avenida! Hay que hacer las rotondas... ¡Explícaselo a alguien! ¡Vale, chicos! Esto lo hay que escuchar muy bien. Vamos a hacer una balanza que hay rotondas. ¿Vale? Tienes razón. ¡Vamos! Ahí estamos. ¿Sabéis lo más como poder poner una rotonda? Vale, los que están fuera se unen de la mano en filtros. ¿Vale? La fila de fuera. Así. Juntalo a la mano. ¡Eso es! ¡Vale, chicos! ¡Vale, chicos! ¡Vale, chicos! ¡Vale, chicos! ¡Vale, chicos! ¡Eso es una fuente de este video! ¿Vale? ¡Esta sería la variante! ¿De acuerdo? ¡Vale, chicos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! No. ¡Vale! 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 Vamos, tío. Vamos a ponerlo. Vamos a tocar. Vamos, chicos. Estamos situados en Avenida. Espérate, espérate. Es que habéis competitivo a tope, tío. Tres, dos, uno, va. Avenida. Calle. Totonda. Calle. Calle. ¡Ven, Calle! ¡Avenida! ¡Cambio! ¡Está bien, ¿no? ¡Tres! ¡Va! ¡Rotonda! ¡Qué bien, eh! ¡Calle! ¡Avenida! ¡Vale! 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 ¡Venga, vamos! ¡Rápido! Calle Avenida Rotonda Calle Avenida Calle Avenida 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 Y Valiante Valiante Los que están pillando solo pueden pasar por debajo de las personas De las manos De las manos O sea, no por la calle, sino debajo de las manos. Calle, avenida, túnel, túnel, calle, avenida, rotonda, ¡Vamos! 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 ¡Vamos!